Hola, hoy les voy a enseñar cómo preparar un rico y delicioso pastel de banano. Empezamos con trozos de pan, pegamos leche, crema de leche, leche condensada o también se le conoce con el nombre de lecherita, cuajada o doble crema, 4 huevos, mantequilla clarificada, los bananos deben estar bien maduros, los velamos y agregamos a la mezcla, añadimos queso crema, con nuestras manos aplastamos y revolvemos hasta que todo quede homogéneo, llevamos a un molde enharinado, el tiempo en el horno es de 1 hora a 270 grados centígrados, retiramos y servimos, los ingredientes y las medidas las encuentras en mi blog Grafo Cocina, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y ver mis otros videos, hasta la próxima.